Bueno, buenas tardes a todos, por lo menos a todos los que os habéis quedado. Gracias por quedaros. Es un placer estar aquí. Y bueno, yo lo que pretendo hoy es traeros mi visión personal de la situación que estamos viviendo y cómo tenemos que comportarnos para salir vencedores de una situación que no es fácil. Aquí veis la agenda. Básicamente vamos a hacer tres cosas, o mi objetivo es hacer tres cosas. ¿Qué es esto de la nueva realidad? ¿Cómo podemos ganar en esta nueva realidad? ¿Y qué tres principios o qué tres valores críticos pienso que tenemos que utilizar para ganar en esta nueva realidad? ¿Qué es esta nueva realidad? Lo primero es que aquí se habla mucho del tema de la crisis. Leas la prensa, veas la televisión, escuches la radio, hables con amigos, todo el mundo habla de crisis. La buena noticia es que la crisis no existe. La crisis es algo que está definido como un momento de tiempo breve, de mucho impacto en lo que es todo el aspecto social, todo lo que es el aspecto empleo, todo lo que es el aspecto mercados de gran consumo y su evolución. Y lo que estamos viendo no es una crisis, estamos viendo una nueva realidad. ¿Por qué? Porque en esta nueva realidad estamos viendo una situación en la cual las cosas no van a cambiar a corto plazo. Estamos viendo que donde estamos hoy, para salir de aquí, si miras cualquier perspectiva económica, se habla del 2018, si me preguntáis, yo creo que volver a donde estábamos en el 2008, en términos de beneficios sociales, empleo, alegría económica, probablemente hasta el 2020 no llegue. Recordaros que todas las previsiones dicen que para que España cree empleo, la economía tiene que crecer un 3% anual. Este año estamos hablando de decrecimientos de un 1,5%. Entonces, una cosa que es para mí uno de los objetivos es que os olvidéis de la palabra crisis. Esto no va a acabar. Esto nos va a durar hasta el 2020, 2018, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Darwin ya dijo que en la evolución los que ganan no son los más fuertes, son los que mejor se adaptan a un entorno cambiante. Entonces, lo que yo pretendo aquí es hablar con vosotros de cómo tenemos que adaptarnos para esta situación difícil, compleja, económicamente negativa, en la cual los mercados ya no crecen como crecían antes. Y eso es a lo que me refiero cuando hablamos de la nueva realidad. Mi intención es compartir con vosotros cómo creo que hay que afrontar el mundo de gran consumo. Hoy, más allá de las afirmaciones genéricas e intelectuales de la crisis, yo creo que estamos viendo cambios que tenemos que llevar a cabo y que van más allá de esos temas que intelectualmente o académicamente son muy coherentes y que verdaderamente estamos afectados todos y cada uno de nosotros. Hoy estamos viviendo una situación en la que los consumidores están cambiando, están expandiendo su mente. Hay una frase muy buena que es de Edison que decía, cuando la mente del ser humano se expande nunca vuelve a ser la misma. Hoy la mente del ser humano se está expandiendo, vamos a ver en unos momentos en qué dirección está evolucionando y tenemos que saber que o nos adaptamos a ese cambio en la mente del ser humano o vamos a perder. En todos los mercados hay ganadores y perdedores. Yo creo que todos aquí queremos ser ganadores, todos queremos que nuestras compañías ganen y nuestra ambición es precisamente esa. Pero ¿qué es una nueva realidad? Es una redefinición en la mente del consumidor. Hemos pasado a una situación en la que el consumidor busca una calidad superior a buscar una calidad suficiente. Ya la gente no está buscando por ese último producto que le da esa ventaja final en resultados, bien sean organolépticos, bien sea de innovación en los distintos beneficios de las marcas, sino que están buscando una calidad suficiente. Yo estoy dispuesto, sé que no estoy comprando lo mejor, pero lo que compro me satisface. Creo que estamos viendo una caída enorme en el tema de la innovación. Muchas compañías han intentado innovar con un éxito relativamente bajo, luego hablaremos de eso. Y aquí claramente lo que estamos viendo es conseguir los niveles de distribución suficientes como para que un producto justifique la inversión financiera, en comunicación, en prueba, en notoriedad. Probablemente no se justifican porque la distribución nos limita. Entonces estamos viendo un momento en el cual hay una innovación relativamente baja. Estamos viendo un momento en el cual la gente, todo lo que es el consumo fuera del hogar, se está moviendo a lo que es consumo en el hogar. Se ve claramente en los mercados de hostelería como están decreciendo entre un 3 y un 5%. Se ven algunos mercados que ese decrecimiento en hostelería sube. Es compensado a través de crecimientos en consumo en el hogar. Probablemente todos ya habéis vivido situaciones en las que salís menos a cenar. Vais más a casa de un amigo, un amigo viene a vuestra casa. Todo ese consumo que ocurría antes se ha desplazado a lo que es el hogar. Las empresas estamos buscando eficiencia. Eficiencia en todo lo que hacemos. Todos estamos preocupados por la cuenta de resultados. El crecimiento ya nos ayuda. Y estamos cortando por todas las partes que vemos. Y que ahora hablaremos sobre cuáles creemos que hay que cortar y cuáles creemos que no. Nos encontramos en un entorno en el cual las materias primas están subiendo. De una manera sorprendente cuando entres en el detalle. Bien sea el azúcar, bien sea el huevo, bien sea prácticamente cualquier materia prima. Y somos incapaces de conseguir que el consumidor acepte vía precio esas subidas. Lo cual una vez más pone una presión enorme en todas las compañías. En términos de cómo compenso ese aumento en costes. Sin ser capaz de compensarlo vía precio. Estamos viviendo un mundo donde las promociones nos rodean. 3x2, segundo 70%, ahorro, siempre precios bajos. Todo lo que es el mundo del precio ha tomado una importancia que hasta ahora yo creo que ninguno habíamos visto. Estamos viendo un panorama de medios muy complicado. Un panorama con múltiples opciones, online, offline. Y en la cual mucha gente todavía no sabe o no sabemos jugar como se debe. Esta es la nueva realidad en la que nos encontramos. Presiones de precio, presiones de medios, complejidad en medios, consumidores que cambian sus hábitos, marcas de distribuidor que crecen, marcas de precio que crecen, distribución limitada, lo cual limita la innovación. Y yo creo que todos nos planteamos cómo gano yo, yo empresa de consumo, en esta nueva realidad. Que es de lo que intentaremos hablar a lo largo de los próximos minutos. Como os decía, en este contexto hay compañías que ganan y compañías que pierden. Como os decía antes, yo creo que todos queremos estar en ese bando de las compañías que ganan. Y eso no es para nada fácil. Lo que yo os propongo es, más allá de lo que es un control exhaustivo de costes, miencias industriales, operacionales, presupuestarios, distintas claves de cómo intentar ganar en esta nueva realidad. Os voy a hablar de seis elementos. El primero de ellos es la diferenciación, la revalorización, la innovación, la comunicación, la priorización, la colaboración. Ahora voy a elaborar un poco en cada uno de ellos diferenciación. Todos sabemos que no todos los productos son iguales. Todos sabemos que no todas las marcas son iguales. Pero estoy verdaderamente convencido de que el consumidor eso no lo sabe. Nosotros lo sabemos porque dedicamos nuestra vida al gran consumo, nuestra vida a desarrollar conceptos, a desarrollar propuestas. Pero verdaderamente el consumidor hoy yo creo que es bastante incapaz de diferenciar una propuesta de otras. Yo creo que nuestra función, un elemento crítico, es preguntarnos todos los días por qué mi producto es diferente de las otras alternativas. Y esta pregunta nos la tenemos que hacer una y otra vez. Si no tenemos una respuesta a esa pregunta, por qué mi producto, mi propuesta es diferente a las otras alternativas, tenemos que asumir que nuestra marca es banal. Al asumir que nuestra marca es banal, tenemos que asumir que es una presa absolutamente fácil para una marca de distribuidor, para una marca de precio. Entonces, de verdad, que tenemos que poner un foco enorme en eso. ¿En qué es mi marca diferente de las que ofrecen? Y preguntarnoslo una y otra vez hasta que encontremos la solución o la respuesta a esa pregunta. En mi propuesta, el segundo aspecto es la revalorización. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de lo que es diferenciación conceptual o de envase o de propuesta comercial, todos tenemos joyas en nuestro negocio. Todos tenemos un proceso productivo que es diferente. Una materia prima que es diferente. Algo que nos diferencia claramente en nuestros procesos de la diferencia. Si asumimos que el consumidor hoy no sabe reconocer esas diferencias, yo creo que una de nuestras responsabilidades es aclarárselo al consumidor. El consumidor hoy ya no basta con informarle de mi beneficio, sino que tengo que convencerle. De que mi beneficio es un beneficio por el cual él o ella va a pagar un precio justo. Esto no es nuevo. Todos llevamos años intentando revalorizar nuestras marcas, pero yo creo que la importancia actual es enorme. Una de las discusiones que yo tengo en la oficina, muchas veces con la gente de marketing, con la gente de temas comerciales, es si Pascual pone un foco enorme en la calidad de su leche, si Pascual pone un foco enorme en la certificación de sus ganaderos, si Pascual pone un foco enorme en asegurarse que desde que se ordeña la vaca hasta que la leche está en el brick pasan 36 horas, ¿por qué el consumidor no lo sabe? ¿Por qué el consumidor no es capaz de asumir que la leche no es toda igual? Yo creo que uno de nuestros grandes desafíos es hacérselo saber. Hacerle saber que no todas las leches son iguales. Que lo que es la calidad de los procesos, que es la calidad de la recogida, que es la calidad de la alimentación, que distintas, en este caso vacas, pueden tener, son diferentes. Yo creo que tenemos que revalorizar claramente nuestras propuestas. Es hablando de la leche como podéis hablar, como podéis pensar en cualquiera de los productos que manejéis en vuestras distintas compañías. Y yo creo que sin esas buenas razones, el consumidor va a seguir optando por calidad suficiente. Innovación. Antes he dicho que la innovación estaba siendo limitada por temas de ganancias de distribución, por temas de generar la masa crítica para que financieramente sea apropiado invertir en ella. Y yo creo que eso es culpa nuestra. Yo creo que hemos hecho muchísima innovación incremental. Un nuevo sabor. Un nuevo giro pequeño en una fórmula. Cosas que si vendo 100, me pueden aportar uno o dos más. Y esto es lo que en este momento no está teniendo éxito. Sin embargo, yo creo que hay ejemplos claros de innovación relevante que han tenido éxitos enormes en el mercado. Por citar algunos, la leche de soja, el pan de molde sin corteza, el agua de mineralización muy débil, la leche sin lactosa. Esas son innovaciones que han roto. Que no es lo mismo que un nuevo sabor de algo que ya te estoy ofreciendo. O una nueva versión de algo que ya te estoy ofreciendo. Entonces, yo creo que aquí fundamentalmente tenemos que asumir una cosa. Ideas pequeñas dan resultados pequeños, con lo cual probablemente están condenados a que en cuestión de un año, año y medio, salgan de la estantería si hemos sido capaces de conseguirlas. Pero también tenemos que saber que si encontramos una idea que es diferencial, que es relevante para el consumidor, el consumidor hoy está dispuesto a pagar un premium por esa idea. Simplemente tenemos que asegurarnos que sabe el valor que le aporta en su vida y que sabe que el precio que está pagando es un precio justo por ese beneficio. Comunicación. Yo creo que todas las compañías están reduciendo inversiones en comunicación. Hay una presión promocional enorme y la tentación clara es mover dinero de publicidad a promoción y precio. Indudablemente hay que reconocer que el aspecto promocional es terriblemente importante y hay que tener una competitividad. Pero también tenemos que reconocer que hay unos niveles mínimos de inversión o de actuación que no podemos evitar llevar a cabo. No para evitar un decrecimiento de nuestras marcas, sino para asegurar un crecimiento de ellas y salir ganadores. Yo personalmente estoy viendo muchas marcas que hoy ya no tienen presencia, que han cortado sus niveles de inversión a algo que las hace absolutamente irrelevantes dentro del mundo de la comunicación, bien sea de nuevo en medios tradicionales o bien sea online. Yo creo que tenemos que seguir apostando porque la comunicación al consumidor funciona. ¿Qué está ocurriendo? Que el mundo es muchísimo más complejo. Tenemos todo el tema de las comunicaciones digitales, redes sociales, telefonía móvil, online, offline, y la tensión constante de qué usamos. ¿Puedo vivir sin televisión? ¿Puedo vivir sin redes sociales? ¿Puedo vivir sin tener una presencia online importante? Yo creo que ese dilema tenemos que romperlo. Creo que solamente aquellas compañías que sean capaces de generar esta red de comunicación más allá de lo tradicional, pero sin olvidar lo tradicional, son compañías que van a vencer. Muchos de vosotros, que sois más jóvenes que yo, habéis tenido la enorme suerte de crecer en un mundo en el cual la red existía. Yo no. Yo me he incorporado a la red cuando yo era una persona que no crecía con ella. Pero eso es irrelevante. Lo importante es que seamos conscientes de que en ese mundo digital, en ese mundo de medios complejo con mil palancas de comunicación, hay que ganar también. Y si no sabemos, hay que aprender. Y si no estamos seguros, hay que arriesgar. Insisto, solamente aquellas compañías que arriesguen con una comunicación verdaderamente completa, utilizando todos los medios a nuestra disposición, van a ganar. Yo estoy convencido de que muchos de vosotros no estéis familiarizados con el concepto CTR. Si no estáis familiarizados con CTR, estáis condenados a tener un futuro muy complicado. Por cierto, CTR es lo que llaman click-through rate, que es la tasa de entrada en un banner o en una comunicación interna en digital. Se me dice de la gente que hace de una página cuántos entran en ese banner propuesto. Si no estés familiarizados con esos conceptos, yo no lo estaba. Yo he tenido que aprender. Yo estoy aprendiendo. No vamos a poder ganar en esta nueva realidad. Priorización. Nuestra nueva realidad es muy compleja. Tenemos que reconocer que no podemos hacer todo, todo el tiempo. Y uno de nuestros grandes desafíos es qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. ¿Dónde vamos a poner nuestros recursos y dónde no los vamos a poner? A menos que tomemos las decisiones correctas, ahí vamos a perder. Si intentamos hacer demasiado, vamos a perder. Y os pongo un ejemplo en el grupo Leche Pascual. Si veis el porfolio de marcas que tenemos, tenemos leche, tenemos agua, batidos, zumos leche, zumos, gaseosa, nata y mantequilla, yogures y postres, bebidas de soja, productos de huevo, mermelada, cereales y barritas en el sector de hostelería, donde tenemos un programa de colaboración con Kellogg's, lo mismo con las salsas Heinz, tenemos café, una compañía que se compró hace dos años, estamos en un acuerdo de distribución con los helados Fargi. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Puedes ir para atrás, por favor? ¿Qué hacemos con todo eso? Elegir. O sea, nuestra tendencia natural es yo quiero ganar en leche, yo quiero ganar en agua, yo quiero ganar en batidos, yo quiero ganar en zumos leche, yo quiero ganar en zumos, yo quiero ganar en nata y mantequilla, en café, lo quiero ganar en todo. Si no somos capaces de tomar las decisiones correctas en nuestro ángulo, en nuestra área de priorización, vamos a perder. Insisto, todo esto es como, todo lo que yo intento comunicaros es sobre cómo ganar. El siguiente concepto era colaboración. Yo creo que una cosa que tenemos que hacer es expandirnos mucho más de lo que la antigua realidad nos pedía. Yo creo que nosotros ahora mismo, todos y cada una de nuestras compañías tiene capacidades que tiene adquiridas, por su razón de ser, y capacidades que desconoce. Cuando hablo de colaboración, hablo de incorporar nuevas capacidades que tengan sentido en el mundo en el que vivimos. Os ponía un ejemplo, que está reflejado en esta diapositiva. Nosotros acabamos de anunciar un acuerdo con Unilever para la comercialización, desarrollo de innovación, etc., de la marca Flora. ¿Cuál es la razón de ese acuerdo? La razón de ese acuerdo es que Unilever aporta un conocimiento espectacular sobre lo que son las grasas vegetales, los aceites vegetales. El Grupo Leche Pascual aporta un conocimiento espectacular sobre el mundo lácteo, porque es nuestro origen. Entonces, cuando juntamos ese conocimiento y esas capacidades de las grasas vegetales con ese conocimiento y esas capacidades del mundo lácteo, yo creo que es bastante evidente que vamos a encontrar unos potenciales a futuro que cada uno de nosotros nunca habríamos sido capaces de generar. De nuevo, esto es un concepto que yo creo que hoy adquiere mucha más relevancia. ¿Cómo colaboramos para adquirir capacidades más allá de lo que nuestro crecimiento orgánico nos pueda aportar? Pero ganar en esta nueva realidad va mucho más que las estrategias que hemos discutido. Hay un tema de principios, hay un tema de valores. Valores y principios que tienen que conectar claramente con la compañía en la que operamos. En mi experiencia, yo creo que hay tres valores o principios básicos que tenemos que siempre recordar. Y es que todo empieza con la gente. Todo empieza con nuestra gente y con los equipos que, como gestores, muchas veces lideramos. El compromiso, la confianza, el valor de superación de cada uno de nuestros compañeros, de cada uno de nuestros jefes, es lo que verdaderamente se hace fuerte. Una de las cosas que yo quiero conseguir es que cada vez que un vendedor, nosotros somos 2.700 empleados, cada vez que un vendedor se enfrente con un cliente, sepa que hay 2.600 personas detrás de él. Cada vez que uno de nuestros gestores se enfrente a una decisión de negocio difícil, sepa que hay 2.600 personas detrás de él. Y eso es algo crítico. Creo que algo en lo que no hay que comprometer nunca es en la calidad de la gente que trabaja con nosotros y las expectativas que tenemos con ellos. Sin esa gente, estamos perdidos y los que no la tengamos, no tendremos derecho a ganar en esta nueva realidad. El siguiente principio que creo que es crítico es la honestidad. Parece sencillo. Obviamente, a quien le gusta trabajar con gente deshonesta, pero la honestidad es un tema muy complicado. Es un tema de entender profundamente las capacidades que tenemos y que no tenemos. Es decidir que hay mercados en los que podemos ganar y mercados por los que, por mucho que queramos y por mucha ambición que tengamos, no tenemos la legitimidad de ganar. Hay marcas que tienen una imagen y una fuerza y otras que no. Entonces, esta honestidad hay que valorarla desde muchos aspectos. Es un aspecto tecnológico, es un aspecto de recursos de crecimiento, desde un punto de vista tecnológico. Y este análisis tenemos que hacerlo enormemente en todo lo que son las marcas que nosotros vendemos. pero honestidad no quiere decir aceptación. Yo creo que cada vez más si vemos ideas que nos dan miedo, probablemente sean ideas buenas. Yo creo que el desafío interno que tenemos que tener todos de una vez identificado una idea, una vez hecho análisis de honestidad, de tengo yo la legitimidad de conseguir esta, entrar en este mercado o conseguir esto, tenemos que hacernos una pregunta, un par de preguntas adicionales. Primero, es la fuerza de la idea tan grande que quiero generar las capacidades que hoy no tengo. Estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a hacer el esfuerzo humano y financiero que esto requiere. Reconozcamos que la mayoría de las veces la respuesta va a ser no. Pero nos vamos a encontrar con algún sí. Y esos síes son los que verdaderamente yo creo que pueden transformar una compañía. Y por último, el tercer valor que quiero hablar es claramente poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Yo creo que casi todos nosotros en el mundo de consumo ponemos muchísimo foco en el cliente consumidor. Y aquí estoy hablando más del cliente detallista. Todos, no se nos puede olvidar que la fuente fundamental de ingresos en nuestras cuentas de resultados es el cliente. Esto quiere decir que no podemos ver a nuestros clientes como un mal necesario para llegar al consumidor. El cliente es un aliado que puede llegar a maximizar nuestras propuestas. Cuando se hacen encuestas de satisfacción o encuestas de relevancia de clientes consistentemente sale un mensaje. Por supuesto, el margen. Pero muy cerca el tema de yo quiero trabajar con aquellos proveedores que añaden un valor real a mi negocio. Gente que me haga propuestas claras de diferenciación entre yo, cliente y mis competidores. Gente que me haga propuestas claras en la gestión de una categoría para conseguir de nuevo diferenciación y relevancia. Aquellos de vosotros que todavía veis a los clientes como un obstáculo necesario para llegar al consumidor yo os propongo que probablemente estéis en una compañía perdedora. Es una compañía que tenéis que cambiar. Vais a terminar en una constante situación de confrontación con unos clientes que pueden ayudarnos a crecer enormemente. creo que nos pueden ayudar a construir un futuro. Por supuesto que en la relación proveedor-cliente hay momentos muy duros. Hay negociaciones, hay discusiones de margen, hay desacuerdos, pero incluso cuando los hay tenemos que resolverlos sí o sí. Tenemos que vivir juntos y crecer juntos. Y dentro de este contexto yo creo que la otra cosa que tenemos que valorar es qué hay en nuestros procesos, en nuestras compañías que no añade valor al cliente. es bastante común que nosotros dedicamos mucho foco interno a hacer cosas que satisfacen a nuestros jefes, que satisfacen a los accionistas, pero que somos conscientes que dentro de esa ecuación de valor que tenemos que proponer a nuestros clientes y a nuestros consumidores a lo mejor tiene una relevancia muy, muy, muy relativa. Yo lo que os pido, lo que propongo es que os levantéis contra eso, que trabajéis en cosas que añaden valor y que dejéis cosas que no añaden valor desde un punto de vista externo. Esto es básicamente lo que quería compartir con vosotros. Por resumirlo un poco, dejaros claro que no estamos en una crisis, que no estamos en un contexto en que mantener la cabeza fuera del agua vale hasta que las cosas se arreglen. Es una nueva realidad que nos acompaña, que nos va a acompañar 2018, 2020, decidid vosotros el tiempo, pero que está aquí para quedarse durante un periodo de tiempo grande. Recordad que cuando la mente del ser humano se expande nunca vuelve a ser la misma. Recordad que mires donde mires nunca ha ocurrido que cuando unas marcas de distribuidor han alcanzado un nivel de cuota de mercado dado, si ha habido una inversión en los ciclos económicos, ellos hayan perdido cuota. Están ahí para quedarse, el consumidor ha cambiado. Os he hablado de seis posibles ingredientes para una receta de éxito, diferenciación, revalorización, innovación, comunicación, priorización y colaboración y os he hablado de tres valores críticos para ganar en esta nueva realidad y es que todo empieza con nuestra gente, todo empieza con nuestros equipos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que conocer el DNA de nuestros negocios, el DNA de nuestra compañía, pero no ser complacientes y aceptar que el mundo acaba ahí. Ser críticos y decir quiero adquirir esas capacidades que hoy no tengo. Os he comentado la importancia de poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Sin el cliente, que es nuestra fuente fundamental de ingresos, podemos llegar a convertirnos en una compañía perdedora. Esto es todo lo que os quería decir, simplemente daros las gracias por vuestra atención, dar las gracias a SIC por contar conmigo hoy aquí con vosotros y el otro día teníamos una reunión de ventas y sacaron una diapositiva que a mí me pareció que resume muy bien cómo tenemos que actuar en esta nueva realidad, que es la idea de sonreír y apretar los dientes. No os olvidéis de apretar los dientes y no os olvidéis de sonreír. Muchísimas gracias a todos. Aplausos Aplausos